se acuerdan de de se acuerdan de marinela marianela 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 aquí estuvimos sacando todo este escombro aquí había colapsado después del sismo ella vivía aquí en un cuartito chiquitito de principios del siglo pasado con tu papá y pues hoy aquí venimos ya hacerte entrega de tu pequeña casita en el pedacito de terreno que tenías como te sientes como princesa aquí le quedó un este un balconcito y ya al resto de la vecindad pero bueno es otra cosa se hizo de estructura de acero esto ya no se va a quedar con el sismo vamos a pasar al cuarto cómo se siente señor bien gracias sí está contento muy contento donde estuvieron viviendo las paredes de abajo él ya repelló eso me gustó mi trabajo es el yeso y el tirón con mucho orgullo aquí vas a su casa está más cómodo de como estaba no claro antes nomás tenían un cuartito abajo ahora ya van a tener esta recámara y había pensado aquí para tu y tu hija pero dices que caben los sí que caben las dos camas de los dos verdad sí que caben las dos camas y aquí ponemos una hasta una cortinita para no pudimos ponerle ventanas y lo abierto porque tiene correspondencia en un muro alrededor pero esta ventana esta ventana la acaba está muy grande no queda maravilloso justo y este regalo jefa es un detallito la verdad con todo mi amor mío y de mi papá con mucho cariño sé que es muy poquito comparación no no pero a mí no me tienes que dar regalo más bien te llegó a ti para para tu casa no no jefa es para usted con mucho cariño miren aquí están sus escaleras a ver vamos a ver tu casita va acá abajo esta parte se la ganamos no tenía esta parte de arriba pero sí creí súper importante que tuviera una recámara para ella y su hija es madre soltera sí así es y aquí pues está aquí vas a ser tu sala comedor sí aquí va a ser la sala de comedor sí sí entonces ya la encargamos en obra negra y usted no y hasta aquí te va a quedar tu cocina no sí bueno la estufa la voy a encontrar aquí aquí vas a poner tu estufa y aquí un reparo para una despensaria tu despensa tu despensa y aquí pues ya te quedó un pedacito también una mesita aquí pongo un refrigeradorcito y abajo como tenemos un perrito chiquito pues luego pones la casita allá abajo al perrito hasta que no es nada para el perrito quedó también aquí y acá vas tu baño ahí va a ser el baño ok y acá al lado se va a hacer el cuarto que se quitó el cuarto de la señora que tenía los arbolitos sí sí claro y ese también lo estamos haciendo nosotros sí también lo están haciendo los jefes sí le van a hacer un nivel de la señora también ok acá vamos a hacer otra vivienda y ya con esto estamos terminando no en las clases que trabajan por fuera este a ver ese trabajo necesitamos desaventuar no se vaya acá porque está ahí no se vaya acá porque está ahí aquí está el equipo de desarrollo social hola jefa no se vaya acá no 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 me caigo te preocupa entonces bueno pues ahí vamos a ir siguiéndole que que podemos ayudarte pero ahorita lo importante es que ya te mira está de está de chillona está de chillona pero ya es que estoy muy grande mira muchas gracias no 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 pasa nada sí se quedó sin casa sí había sido una de las afectadas del sismo y bueno, pues ya pudimos ir resolviendo estas historias ya vas a regresar a tu casa estuviste con tus vecinos bueno pues nos tocamos hasta hoy con unas puertitas